Primero que todo, formar un buen grupo para este año, ya vamos tres años llevando como un proceso, están ingresando nuevos jugadores para este año y lo mismo de siempre, que es el objetivo siempre de llegar a instancias finales y quedar campeón. Claro, primero que todo, como te lo decía ahorita, siempre es ir mejorando, trabajo constante y esperar a que se dé la oportunidad, ya sea de llegar a un equipo de la B, un equipo profesional o si no, por lo menos sacar adelante este gran club. El fuerte del DIP yo creo que siempre es la unión y en cuanto a lo futbolístico es mucho el trabajo en equipo, el juego por el piso y los jugadores rápidos que tenemos, son jugadores muy inteligentes y jugadores que siempre dan lo mejor en la cancha. Sí, pues invitar a toda la gente de Popayán, de sus alrededores que nos acompañen en este torneo de la primera C, todos saben que el DIP es uno de los equipos más tradicionales que tiene la ciudad y esperar que nos apoyen y que siempre estén ahí como no han estado durante todos estos años y darles gracias por todo eso.